Los González y los Montalbán ya están de regreso, y por supuesto que volvieron por todo lo alto como debe ser. Ellos se pasearon por diversos programas de América Televisión y también vieron juntos el primer capítulo de la nueva temporada. Aquí te contamos todo y pito. ¡Vamos a concesitios! ¡Ocho y cuarenta! Yasmin Pinedo llegó a Las Nuevas Lomas, donde tus personajes favoritos se lucieron en más espectáculos. Hoy es un día muy especial para todos, así que vamos a estar conectados para tener las últimitas en más espectáculos. ¡Cómo están! ¡Salió el color! ¡Y empezamos aquí en más espectáculos! Me vine re equidad, obviamente se lo voy a usar con la serie, tenía que estar así a corta. ¿Con qué familia se identifica la Chinita? Definitivamente nos vemos para acá, para los Montalbán. ¡Obvio! Esto se sigue poniendo bueno. Los González y los Montalbán conquistaron el set de Mande Quimande. ¡Vaya, guay! ¡Qué poder está aquí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¿Quién es? ¡Por favor! ¡Mario! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver qué nos mandan! Ahora sí, que empiece el tono. 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 Hasta que amanezca la seguimos. Suenan los rivales y los cueros. Ellos confesaron de qué equipo son. No, Gaspar es un ser guerrero. Guerrero por nacimiento. Yo soy guerrero. Yo soy del equipo de los guerreros y hoy día vamos a ganar. El corazón es guerrero. Bueno, la verdad, mi corazón es guerrero. Mi corazón siempre ha estado en los leones. Es un antiguo caro, no sé de nada. Ah, pero que yo no he... Perdona, que me he confundido. De los guerreros, de los amarillos. ¡Siga la alegría! ¡Rumba para vetejar contigo! ¡Hasta que amanezca la seguimos! ¡Suélo con los minibanes y los marinos! ¡Suélo con los minibanes! ¡Suélo con los minibanes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! Y en el gran día del estreno, las emociones estuvieron a flor de piel con ese primer capítulo que encantó a todos Amigos, de lunes a viernes 8 y 40 en América, al fondo hay sitio ¿Nos lo pueden perder? ¡No! Yo quiero agradecerles por el esfuerzo, por todo el esfuerzo, el profesionalismo, las ganas, la pasión que hacen que cada uno de ustedes tienen hacia el programa, hacia la serie, hacia su trabajo A los magníficos actores, de verdad, que no me canso de decirles que ustedes son A1 Estoy orgulloso de trabajar con ustedes Nada, agradecer a todo el equipo técnico, que son también excelentes álbumos y de ellos no somos nada tampoco Agradecerles por su tiempo, por su paciencia, su buena onda Y disfruten de lo que van a ver, uno ahorita, ¿cómo está esto? Este primer capítulo que van a ver es extraordinario y vamos a romper sin domina Ahora, ¿no? Ya que nos ha hecho bien, señor Montalón Yo sería incapaz de hacerle daño a su hija porque ella es el amor de mi vida ¿Me gusta bien? ¿Le daño? ¿Esta inocente criatura se está debatiendo entre la vida y la muerte? Sé que me pasó un día con muchas cosas fuertes, pero... Terrible. Un gran inicio de temporada, la verdad, vertiginoso, sorprendente, con ese más de drama y comedia que siempre han manejado también los guionistas, con una forma de relato distinta, nueva, ¿no?, de la serie. Así que creo que esta serie va a ser mucho más dinámica, mucho más sorprendente. Este año se viene con nuevos ingresos, nuevas historias. En lo personal es un año muy especial para mí, creo que para Charo va a ser un año también, también muy, muy especial, van a venir cosas bonitas, interesantes y sorpresivas. Así que muy contenta, muy agradecida y orgullosa del elenco que me acompaña. O sea, son mis compañeros hermosos, sus personajes, ver crecer a los jóvenes, ver a todos los solventes que están en su actuación realmente es muy bueno. Así que no se la pierdan, va a estar buenísima. Sí, se vienen un montón de conflictos que los personajes van a tener que atravesar, un montón de drama, comedia, como siempre lo han visto en el fondo del sitio. Y creo que se vienen un montón de sorpresas para los ocultadores, tanto como para los personajes que van a tener que aprender a cómo lidiar con sus situaciones. Y bueno, más que nada eso, ¿no? Yo solo les puedo decir que hay muchas heridas abiertas. Nada más. Sí. Ok, así que sigan viendo, de repente se cierran, de repente no. Se vienen muchas sorpresas en esta undécima temporada. Yo que tú, no me lo pierdo por nada. No se pierdan de lunes a viernes al fondo del sitio a las 8 y 40. Estén atentos a su tele. Les damos mucho cariño. Un beso. Les damos. Les damos. Gracias.